¡Hobla mal, eh! ¡Hobla, que es el problema! Se durmió Reinildo, sigue atacando el atleta y clubero. ¡Penalti! ¡Para ahí! ¡Iñeo Marrúdia, Jalaretas! ¡Penalti! ¡Penalti clarísimo! ¡Lo concede Hernández Hernández! ¡Déjate qué jugada de penalti! ¡La falta sobre Beñac Prado! La culpa la tuvo Obla, todo. La tuvo Obla porque tiene que pedirle la pelota a Reinildo. ¡No, no, no! ¡Pero qué, por favor! Bueno, a ver, aquí lo van las jugadas, la primera. Jorge, calma. Reinildo, con su propia portería, primero con pierna derecha y luego ahora va totalmente. Pero qué hace, ¿verdad? Totalmente, vamos, a del tiempo. Es que ha hecho... Pero dos errores, pero dos errores, ¿por qué? No, me permitís. La primera jugada, la que provoca... ¡Esta jugada es la segunda! La primera jugada, y ni aquí. Es que resbala, 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 pero no hay ninguna... ¿Me permitís? No entiendo nada. La primera jugada, cuando Reinildo busca la conducción. Obla, que le tiene que regitar, cuidado atrás. Ya, pero... No, no me entiende, por favor, te estoy hablando de fútbol de verdad. Sí, 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 que el portero ve de cara, le ve de cara. Cuidado, cuidado, el portero ve de cara. Por favor, y todo esto no hubiera pasado. Peter Hernández, Hernández, se prepara Alejandro Berenguer... ¡Gol de Berenguer! Engañó totalmente a Jan Obla, se lanzó a su izquierda al portero, lanzó a la derecha de Obla, Berenguer... ¡Atlético cero, Atlético uno! Lo que yo te dije, que la parada de Obla, lo que yo te dije, es que no fallo, no fallo. Jorge habla, el profe habla, hay una perspectiva de que se habla, pero aquí hay dos... Nace de un error... ¡Qué errores, Dios mío! Garrafal... ¡Qué errores! Nace de un error Garrafal de Nino, el primero, y este es el segundo, por supuesto. Bueno, bueno, espero... La pelota, Rodrigo de Pol, muy buena para Mario Hermoso, este tiene abierto a Antoine Griezmann. Recibe el francés, ahí va Griezmann, la pone otra vez centro raso. ¡Ojo Morata, que cae en el aire! ¡Penalti, penalti! ¡Penalti a favor del Atlético de Madrid! ¡Penalti a favor del Atlético de Madrid! Creo que es Paredes, o no, es Geray sobre Álvaro Morata. Quiero verla. No se queja mucho Geray. Sí, Nico es penalti. No se queja. Puedo verla, mira Geray. No, la puedes verla, quiero verla. Vamos a ver la jugada, tranquilos. Anticipa Morata, yo creo que el penalti es claro, vamos a verlo. A ver, a ver. El centro de Griezmann, anticipa Morata, chuta Geray, el pie de Álvaro Morata, si no me equivoco. De hecho, Geray es más tonto que la hostia. El propio Geray se va quejando. El propio Geray se va quejando. ¿Qué es lo que pienso que la hostia? No voy a decir lo que pienso. Es más, por lo menos. Ahí va Antoine Griezmann. Frente a Julien Aguirre Zavala. Nos vuelven a ofrecer la imagen. ¡Ojo que puede haber fuera a juego! ¡Ojo que puede haber fuera a juego! Fuera de juego de Morata. ¡Uy, uy, uy! ¡Uf! Pues anula el penalti, ¿no? Sí, claro, claro. ¡No me lo puedo creer! ¡Uy! Fuera de juego de Morata. Lo está demorando. ¡Uy, uy, uy! Sí, sí. A ver. ¡Ojo! Porque puede salvarse el Athletic por un fuera de juego de Morata. Es el día de las marmotas. ¡Ojo! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego de Álvaro Morata! Lo sé, lo conozco. Y en este descuento que se han perdido por lo menos tres minutos durante esta revisión. Un de Villa Libre para matarlo. Vamos a ver que se añade.